Hola, buenos días y bienvenidos al canal Emprender en fisioterapia, salud y calidad de vida. Hoy tengo el placer de invitar a que nos hable de un tema muy interesante, ahora lo veremos, a una compañera, amiga, que trabaja, tiene su consultorio, tiene su clínica en la localidad de Don Benito, que es de la provincia de Badajoz. Lo digo porque el canal lo ven gente que no es de España, compañeros que no son españoles, y por ubicarles geográficamente. Bueno, Erika Quintana Aparicio es fisioterapeuta, es osteópata, es gerente de la clínica Fisiotex, en esta localidad a la que me he referido. Es profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid, a pesar de su juventud, desde el año 2008, es decir, que tiene una grandísima experiencia docente también. Y además de ser osteópata, pues también en el ámbito de la fisioterapia ha trabajado y digamos que está especializada en uroginecología, obstetricia, pediatría, y también en el síndrome miofascial y síndrome cráneo-mandibular. Además de todo esto, ella se ha preocupado también de conocer otras áreas como la nutrición ortomolecular. En definitiva, haciendo lo que hacemos muchos fisioterapeutas, osteópatas, que es beber de diferentes fuentes con el objetivo de tener cuanta más herramientas mejor para solucionar los problemas de nuestros pacientes. Así que yo voy a dejar con todos vosotros, ya todo el tiempo, esto no es una entrevista como en otras ocasiones, es una charla, es una ponencia, es una conferencia que Erika va a hacer para todos nosotros. Muchas gracias, por cierto, Erika, por tu disponibilidad. Y el tema que va a tratar es la salud integral de la mujer, desde la terapia manual osteopática al abordaje hormonal. Sin duda el tema es interesantísimo y yo estoy seguro de que todos los que vean y escuchen este programa, pues van a disfrutarlo y van a aprender mucho. Así que Erika, muchas gracias. El canal es tuyo a partir de ahora. Bien, buenos días, Ginés. Bueno, gracias a ti, en primer lugar, por invitarme a tu canal. Es de agradecer a que se acuerden de profesionales de diferentes ámbitos para hacer lo que también estás haciendo, que es la divulgación de la fisioterapia. Y gracias también por lo de la juventud en la presentación, pese a que ya llevamos 20 años al servicio de profesión de la fisioterapia, de la terapia manual, y seguimos aprendiendo, sobre todo, tal y como yo digo a mis pacientes y a mis alumnos, esto es un continuo aprendizaje. Esta mañana, sin más decirte, ahora es mediodía a la hora de aquí en España, porque esta mañana a las seis de la mañana estaba revisando unos artículos nuevos que me descargué para un curso, ya que seguimos siempre aprendiendo y estudiando. Entonces, animo a todo el mundo a que siga con esa inquietud que tanto nos identifica como fisioterapeutas, para poder ayudar a todo el mundo que viene a vernos. Entonces, bueno, ¿de qué les voy a hablar yo? Bueno, de uno de los temas que más me gustan, que es la salud de la mujer. He intentado hacer una charla corta, que sea didáctica y que nos dé una aproximación a cómo nosotros, como fisioterapeutas, como osteópatas, en mi caso, que trabajamos con mujeres, podemos hacer desde nuestra terapia manual un abordaje de la salud hormonal de la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de mujeres que vienen a vernos con diferentes problemas endocrinos. Incluso muchas de ellas no lo saben, ¿vale? No saben que tienen un problema endocrino y otras, evidentemente, ya vienen diagnosticadas con un problema endocrino o tienen síntomas de los mismos y son conscientes. Entonces, vamos a intentar explicar brevemente cómo nosotros podemos abordar esto desde nuestra terapia manual, como digo. Bien. Seguro que muchos de ustedes, o muchos de ustedes, caballeros, reconocerán algunos de estos síntomas que han sufrido. Ustedes mismas están sufriendo o que sufren sus mujeres, sus parejas, su madre, su hermana y las señoritas que tengan a su alrededor. Aquí tenemos síntomas hormonales típicos, por ejemplo, del hiperestrogenismo, es decir, un aumento de estrógenos, de hormonas femenilas. Femenilas estrógenos, que son, por ejemplo, los granitos, el acné, ¿vale? No todos los acnés son estrogénicos, sobre todo los que tienen lugar en la cara, ¿vale? Sobre todo zona de la mejilla, zona de la frente, ¿vale? Todo lo que son reglas irregulares y dolorosas tiene también que ver con el hiperestrogenismo. El síndrome premestual, cualquier tipo de síntoma que aparezca previamente a la regla y que sea cíclico, es decir, que se siga repitiendo antes de cada regla, como hinchazón, dolor de piernas, alteraciones del carácter. Ciclos algo más cortos, ¿vale? No muy cortos, pero a lo mejor de 26, 25 días podría estar relacionado con un hiperestrogenismo, alteración de sangrado, pueden ser sagrados muy abundantes, poco sangrado en algunos casos, alteración de peso, mujeres que cogen kilos, ¿vale? Y que engordan, falta de concentración, retención de líquidos, me hincho, alteraciones de la fertilidad en la mujer y todo lo que es el dolor también referido del sistema urogenital, ¿no? Como es dolor en el sacro, a nivel de las rodillas, dolor de cabeza, pesadez o congestión en la zona de las piernas, que vienen muchas mujeres, y alteraciones del carácter, ¿no? Se vuelven más impacientes, a veces más cansadas, a veces de muy mal humor, ¿vale? O incluso con tristeza, ¿vale? O sea que podemos ver exactamente hasta dónde puede llegar un problema endocrino, porque tenemos receptores de estrógeno en innumerables zonas de nuestro cuerpo que nos dan esos síntomas que acabamos de ver. Otra de las alteraciones hormonales que podemos ver y tratar también son los déficits de progesterona, ¿vale? Que es otra de las hormonas sexuales femeninas, ¿vale? Ahí ya son ciclos cortos de 25 días o menos, ¿vale? Y sobre todo muy patognomónicos de un déficit de progesterona, que a veces está asociado a un hiperestrogenismo, se ha dicho, que es pérdidas de sangre en la segunda fase del ciclo, ¿vale? Es decir, mujeres que manchan, o bien con un flujo marrón, con una sangre, antes de la regla, ¿vale? Caída de pelo, intolerancia al frío, mujeres que tienen sequedad vaginal durante todo el ciclo, ¿vale? Flujo abundante o flujo abundante durante todo el ciclo, disminuor de la líbido y también los cambios de humor, ¿vale? Otra de las alteraciones hormonales puede ser la hiperprolactinemia. Estoy secretando mucha prolactina, que me puede dar típico dolor de las mamas o sensibilidad en la zona de los pezones, amenorrea, falta de regla, disminución, otra vez, del deseo sexual, de la líbido, alteraciones emocionales y galastrorea. O sea, que vean cómo los síntomas hormonales tienen mucho que ver también con mi estado de ánimo y cómo se encuentra la mujer día a día. Y el hiperandrogenismo, el aumento de hormonas sexuales masculinas, por ejemplo, como la testosterona, me daría típico de hirsutismo, que es bello donde no tenía que estar en una mujer, zona del mentón, zona de las patillas, en la espalda, ¿vale? Más bello, ¿vale? Un bello normalmente que es oscuro, que se ve, que se tienen que desvilar, ¿vale? Más aumento de la masa muscular, no parece que no hacen mucho deporte de fuerza, pero de pronto se nota que están fuertes o han estado siempre fuertes. Ane, sobre todo en la espalda, es muy testosterogénico, ¿vale? Y en la zona de las mejillas, también entradas, es decir, zonas como de entrada del cabello y caída del pelo o la luz marcada, es decir, más signos de hormonas sexuales masculinas, ¿no? Y es que las mujeres, a medida que vamos teniendo nuestro ciclo, podemos ir pasando, ¿vale? Por diferentes cambios, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una broma, ¿vale? De unos emoticonos que encontré al preparar la charla, que era el día de un hombre, veis que los emoticonos apenas son todos iguales, menos el primero y el último, y el día de una mujer que puede ir pasando por diferentes etapas. Y eso, básicamente, es hormonal, ¿vale? Bueno, también depende de otros factores, como la microbiota, ¿no? Pero la microbiota también depende de las hormonas y las hormonas de la microbiota, ¿vale? Entonces, una mujer puede estar alegre, puede estar triste, se puede enfadar, ¿vale? Y puede tener esas frustraciones que pueden ir mes a mes, conforme va el ciclo, o día a día. Aquí les pongo un esquema muy sencillo de las dos fases que tiene nuestro ciclo, ¿vale? Primero tenemos una fase folicular y luego te ponemos una fase lútea. En medio de esas dos tenemos la ovulación. Lo fisiológico que un ciclo dure, pues, unos 28 días, se dice, de media, ¿vale? 28, 29, no siendo más largo de 30, 31, ni más corto de, pues, de 26, más o menos, ¿vale? Bien, entonces tenemos, primero el ciclo empieza cuando la mujer tiene la menstruación, ¿vale? Cuando empieza el sangrado, como tal. Antes de la ovulación, como ven ustedes aquí, hay un pico de estrógenos y todos esos cambios que van fluctuando las hormonas durante el ciclo menstrual, hace esos cambios que puede tener la mujer, ¿no? Entonces, pues, normalmente antes de la regla, la mujer, pues, antes de la ovulación, perdón, la mujer a ese pico estrogénico, pues, le puede cambiar un poco de carácter, ¿no? Es decir, estar más extrovertida, más ganas de salir, con mayor deseo sexual, también, ¿vale? Más impaciente, a veces crean esos picos de estrógenos. Después la ovulación y en la segunda fase, la fase lútea, ven como aquí tenemos, sobre todo, un pico de progesterona, pero también tenemos un pico de estrógenos. Y eso también está relacionado con el estímulo que sufre un tipo de macrófagos para estimular el sistema inmunitario, por si hay una posible fecundación. Este ciclo también hace que cambie, pues, la temperatura, que cambie el moco, que cambie el engrosamiento del endometrio. Es decir, que van cambiando parámetros fisiológicos que nos sirven de ayuda a saber si esa mujer está teniendo ese ciclo hormonal de manera correcta, ¿no? Entonces, se puede medir la temperatura, se puede medir lo que es la sensación de humedad de la vulva, se puede ver como si el moco, que me va diciendo, pues, bueno, si tengo un aumento de estrógenos, si no lo tengo, si tengo poca progesterona. Tenemos medios para verificar eso, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos, primero va creciendo el películo, se produce la ovulación, luego hay un cuerpo lúteo, en la segunda fase, en la fase lútea, y ahí ese óvulo, si es fecundado, ¿vale? Pues, me quedo embarazada, si no, pues, se desprende el endometrio y tengo la menstruación, ¿vale? Entonces, en alguno de esos momentos o durante todo el ciclo, pueden aparecer síntomas, y esos síntomas, muchas veces, están relacionados con los problemas hormonales que podemos tratar. Así, por ejemplo, como ejemplo, cambios, efectos del ciclo menstrual, pues, eso cambia también la elasticidad de los ligamentos. Este estudio me habla que las frutaciones hormonales me pueden dar riesgo de lesiones, ¿vale? Porque hay en alguna etapa que hay mayor la citulica mentaria, ¿vale? Entonces, también como profesionales de la salud de la mujer, también podemos recomendar diferentes tipos de actividad física en una mujer si está en fase folicular o en fase lútea, ¿vale? Para saber si tiene que hacer más ejercicio de intensidad, tipo HIIT, tábata, más ejercicio de fuerza, más ejercicio aeróbico, eso también lo hacemos, ¿vale? ¿Cómo empieza este eje hormonal, vale? ¿Cómo la mujer va secretando esos hidrógenos, esa progesterona y cómo se va produciendo el ciclo? De manera sencilla, desde el eje hipotálamo, hipofisario gonadal, mi hipotálamo secreta unas estimulantes, ¿vale? Es una hormona, hormona liberadora de las gonadotropinas, la GHRN, ¿vale? Que me estimula mi parte anterior de la hipófisis, ¿vale? Para secretar FSH o LH, ¿vale? Esta FSH, LH me van a estimular con una parte, ¿vale? A nivel de mi ovario para producir estrógenos y otra parte estimularán mi útero, mi cuerpo lúteo para producir progesterona, ¿de acuerdo? Pero todo comienza aquí arriba, ¿vale? Entonces aquí nosotros también con la terapia manual, como veremos, podemos inducir, ¿vale? Muy bien. Aquí vemos un resumen de diferentes hormonas, ¿vale? ¿Por qué? Porque además mi hipófisis, pues secreta mi prolactina, ¿no? Lo que hemos dicho. Mi hipófisis secreta otras hormonas, ¿vale? Aparte de la FSH, de la LH, de utilizantes y estimulantes de folículos, la prolactina, estimulantes de las suprarrenales, del tiroides, la hormona de crecimiento, diferentes hormonas que actúan sobre otros sistemas, ¿bien? Nosotros, como tratamiento, como fisioterapeutas especializados en quinecología o osteópatas especializados en quinecología, podemos tratar no solo patología hormonal, sino también desórdenes en las diferentes partes del ciclo, como son desórdenes de fase folicular, todo lo que entraría amenorreas, oligoamenorreas, ovarios poliquísticos, el fallo ovárico prematuro, ¿vale? Desórdenes en fase lútea, síndrome premenstrual, dismenorrea, endometriosis y todo lo que sean, pues dolor durante la reacción sexual, dolor esperpico crónico, fertilidad y claro, evidentemente, acompañar a la mujer en el embarazo, bueno, en la preconcepción, mejor dicho, embarazo y posparto. O sea, que tenemos un amplio abanico de trabajo. Y ahora bien, vamos a empezar a resumir, ¿vale? Cómo podemos hacer un tratamiento hormonal en la mujer, ¿no? Lo primero que tenemos que verificar es el eje desde arriba, ¿vale? Es decir, que tengamos técnicas o podemos hacer algunos tipos de estímulos para mejorar el eje hipotálamo hipofisario. Y aquí entran en parte protagonismo, aparte de cambios en el estilo de vida que pueden modificar ese eje hipotálamo hipofisario, podríamos modificarlo de alguna manera haciendo técnicas craneales, ¿vale? Por ejemplo, nuestra compañera Alejandra Vecino, compañera profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid, nos hizo un trabajo en el 2008 que hacía una técnica craneal y veía un efecto sobre las hormonas secretadas por la hipófisis, ¿vale? Y tenemos más técnicas, tenemos una gran variedad de técnicas osteopáticas que me ayuden a controlar ese eje hipotálamo hipofisario, ¿vale? Técnicas sobre todo a nivel del cráneo. Bien, además, importante, los trastornos hormonales, hay que tratar los ejes neurovegetativos, ¿vale? Porque muchas veces a esa paciente lo que desregula el sistema hormonal son síntomas de estrés, ¿vale? Entonces, también disponemos de técnicas para estimular el nervio vago que me va a ayudar a intentar corregir esa ortosimpática que puede presentar un paciente, por ejemplo, que presenta una amenorrea o que presenta una alteración de su ciclo o alteración de las hormonas, ¿vale? Entonces, podemos tratar eso. Más cosas que podemos tratar en la mujer. Es imprescindible, imprescindible, muchas veces, a veces, no diría más importante que el tratamiento quinecológico, pero absolutamente necesario el tratamiento hepático, ¿vale? El tratamiento hepático. ¿Por qué? Porque es en mi hígado donde se metabolizan, ¿vale? Las hormonas, donde yo elimino esas hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estrógenos. Nosotros tenemos estrógenos que yo secreto. Mis ovarios están secretando esos estrógenos. Estrógenos que yo como, porque hay alimentos que vienen con estrógenos. Imagínate los lácteos, la gana roja y muchos más, ¿vale? Y luego, senoestrógenos, ¿no? Son estrógenos que vienen de fuera. Disruptores endocrinos que vengan desde productos de cosmética, los tampones, las compresas, los productos de plástico, los tuppers. Todo eso va con sustancias que se comportan como hormonas, entre ellas como estrógenos. Entonces, estamos muy bombardeadas las mujeres por estrógenos, ¿vale? Entonces, si bien es cierto que aparte de producirlos bien, es importante que los eliminemos bien, ¿vale? Entonces, en mi hígado hay unos procesos, ¿vale? De degradación de esos estrógenos y que va haciendo unos procesos metabólicos de sulfatación, de conjugación, de glucoronización, ¿vale? Unos procesos químicos para ir metabolizando esos estrógenos para que yo los elimine vía urinaria o vía heces, ¿vale? Desde el punto de vista osteopático, nosotros podemos hacer técnicas para el hígado. Podemos tratar la vascularización hepática, podemos tratar el neurovegetativo del hígado, podemos tratar las relaciones mecánicas que tiene mi hígado con mi diafragma, con mi estómago, con las vías biliares. Podemos hacer técnicas de bombeo hepático para mejorar esa detoxificación de estrógenos. Es decir, que todo trabajo hormonal en la mujer parte de un trabajo hepático que tiene que estar incluido, ¿vale? Y ese hígado hay que quedarme tranquilito, ¿vale? También es decir, no intoxicarse mucho para que la mujer pueda detoxificar los estrógenos. Porque en mayor o menor medida, todas las mujeres tenemos hiperestrogenismo, ¿vale? Entonces, hay que cuidar ese hígado y hay que tratar el hígado, ¿bien? Eso que quede claro. Además, ¿qué sabemos de la regulación hormonal? Porque nosotros sabemos que los ligamentos uterinos participan en la regulación de la función hormonal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ligamento ancho, ¿vale? Ligamento ancho que me lleva, me une mi útero con la pelvis, ¿de acuerdo? Pues este ligamento ancho que yo puedo tratar con la terapia manual me repercute en la regulación hormonal, ¿vale? Entonces, es importante el tratamiento ligamentario ginecológico para producir una regulación hormonal en la mujer, ¿bien? Más estudios que nos hablan de esto. Entonces, receptores, por ejemplo, ligamentos úterosacros, otros ligamentos que me unen el cuello uterino, cuello, a la parte de abajo, a la zona sacra, S2, S4, más o menos. Pues esos ligamentos tienen receptores de estrógeno también. Entonces, nosotros también podemos tratar esos ligamentos úterosacros con técnicas específicas para mejorar o tener una influencia sobre la salud hormonal de la mujer con la terapia manual. Tenemos también receptores de estrógenos y de progesterona en los músculos del suelo pélvico. Y aquí se nos abre otro abanico, ¿no? Es decir, ¿puedo tratar el suelo pélvico y eso tiene un efecto de regulación hormonal? Por supuesto que sí. Es decir, no es solo la parte muscular, la parte mecánica, sino cuando yo hago técnicas intracavitarias o extracavitarias por fuera o por dentro, ¿vale? Tanto de la vagina o del ano para tratar el suelo pélvico de la mujer, estoy también haciendo un trabajo hormonal y estoy regulando sus hormonas, ¿vale? Entonces, lo que digo, si yo trato las tensiones ligamentarias, ¿puedo tener un efecto? Sí, estudias nos hablan sobre ello. Voy a tener un efecto hormonal tratando el sistema ligamentario. Voy a tener un efecto sobre la vascularización de esos órganos pélvicos. Entonces, hay que tratarlos sí o sí, ¿vale? Mediante técnicas específicas. Volvemos otra vez al suelo pélvico, lo que acabo de comentar. Los músculos del suelo pélvico de la mujer, ¿vale? Probablemente los del hombro también tengan receptores hormonales, pero son más estudiados los de la mujer. Esto es una opinión personal, ¿vale? Pero en ese estudio del año 1993 se ve que hay receptores hormonales en el suelo pélvico de la mujer y el ligamento, otro ligamento que es el ligamento redondo, ¿no? Que me une el útero a la zona del monte de Venus y de los labios mayores de la mujer, ¿vale? De los labios de la mujer. Entonces, lo mismo, tratamiento músculo de altura del suelo pélvico y ligamentario para tratar el sistema hormonal. Además, ¿qué tengo que hacer para tratar el sistema hormonal? Hay que tratar el neurovegetativo, hay que tratar la vascularización, la inervación neurovegetativa de mi sistema en el quinecológico, desde la zona dorsal media-baja, ¿vale? Hasta la zona lumbar, que es donde sale el neurovegetativo, que va a formar, por una parte, una parte del plexo solar, que llega a la obstrucción del ovario, y otra parte, el plexo hipogástrico, ¿vale? Que va a inervar el útero, sobre todo, ¿de acuerdo? O tratar también las disfunciones lumbares. Tenemos también ligamentos que me unen la zona lumbar con el ovario, que es el ligamento lumbo-ovárico, y evidentemente la relación del sacro, tanto desde el punto de vista neurovegetativo, por el plexo hipogástrico, como por ligamentos que me unen el útero al sacro, ligamentos úterosacros, es imprescindible tratar las disfunciones del mismo. Además, tenemos técnicas específicas para sistema ligamentario, técnicas para ligamento redondo, para adherencias con intestino, para tratar lesiones o de malposiciones del útero. Tenemos técnicas para tratar ligamento ancho, ligamentos cardinales, ¿vale? Entonces, tenemos gran infinidad de técnicas manuales para hacer ese abordaje ligamentario y, por lo tanto, el abordaje hormonal. ¿Y por qué le pongo aquí el intestino? ¿Qué me quedaría? Bueno, por el intestino, por varias cosas. Primero, por una parte, que yo tengo que eliminar las hormonas, ¿no? Entonces, si hemos dicho que se eliminan por heces, es necesario que la señora vaya a ir al cuarto de baño. Punto número uno. Además, yo sé que en mi intestino se secreta una enzima, que es la beta glucoronidasa, y esa enzima tiene que relación con la conjugación de estrógeno. Es decir, tiene que ver mi intestino con mis niveles de estrógenos. Entonces, pese a que no hay estudios todavía que me hablen cómo el tratamiento manual me puede modificar la microbiota, ¿vale? Es decir, la cantidad de seres, microorganismos que viven en mi cuerpo, en este caso en mi colon, ¿vale? Sí que hay trabajos que me hablan de cómo la terapia manual osteopática me mejoran en el intestino irritable, ¿no? Entonces, ¿mejorarían porque cambia la microbiota? Puede ser. ¿Mejoran porque cambia la vascularización y porque necesitan adherencias? Evidentemente, claro. Bien, entonces, podrían modificar también, desde este punto de vista, microbiota, intestino, microbiota, las enzimas que le he dicho que tienen relación con los estrógenos, tener una repercusión sobre los estrógenos. Aparte del tratamiento, como por el estreñimiento, si lo tiene, ¿vale? O la alteración del tránsito, que puede ser diarrea también, ¿vale? Las endometriosis, que es otra de las causas que también tiene relación con las disfunciones hormonales, que se ha visto que la terapia manual osteopática, ¿vale? Pues produce un efecto beneficioso, mejora la calidad de vida en mujeres con endometriosis, que tienen muchos síntomas de congestión, de dolor. Estudios también que me hablan de la infertilidad, ¿vale? Es decir, cómo la terapia manual es capaz de mejorar la fertilidad o sin tratamiento médico, ¿no? Es decir, que te puedes hacer una fertilización in vitro y combinarlo con la terapia manual, ¿vale? También muchos trabajos sobre dismenorrea, ¿vale? También, es decir, porque aunque no se hayan visto trabajos exactamente de terapia manual con afectaciones hormonales, todo lo que estamos viendo ahora de estos estudios tiene que ver con las alteraciones hormonales, mucho de ellas, ¿no? Es decir, la infertilidad, la endometriosis, dimenorrea, síndrome menstrual, detrás de todo eso, hay patologías hormonales en la mujer, ¿vale? Tenemos más estudios en dimenorrea de lo que más se ha visto, porque es de lo que más frecuente encontramos en la consulta. Y otro trabajo, que aprende otra compañera mía, que tengo la suerte, de Elena Martínez, ¿vale? De la Escuela de Osteopatía de Madrid, que hizo un trabajo con 99 mujeres con infertilidad, consiguiendo una tasa de embarazo de 58,67%, ¿vale? Es decir, que es bastante con un abortaje manual sin haber utilizado un tratamiento medicamentoso de ningún tipo, ni un tratamiento médico de fertilidad, ¿vale? Entonces, como conclusiones, como repercusiones, ¿puedo yo actuar sobre el ciclo hormonal de la mujer? Evidentemente sí, lo puedo hacer cambiando estilo de vida, ¿vale? Alimentación, ejercicio físico, sueño, lo puedo mejorar, microbiota, lo puedo mejorar también con la terapia manual, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Tratando, uno, el sistema ginecológico, medicamentos, suelo pélvico, disfunciones que haya propiamente en la esfera urogenital, lo puedo tratar tratando el hígado para metabolizar y detoxificar esas hormonas, lo puedo tratar con el intestino a través de la microbiota, ¿vale? Y a través de la relación que existe con mi sistema ginecológico y lo puedo tratar también con técnicas de este eje hipotálamo hipofisario y tratando también el neurovegetativo que me controla mi sistema ginecológico y me controla también mis ejes de estrés. Y aquí les dejo, espero que les haya gustado, no he querido enrollarme mucho con la presentación, ¿vale? Creo que se queden con la idea, que les haya gustado la presentación, aquí tienen mis redes, bueno, mi correo electrónico, si tienen alguna duda o algo que les pueda yo ayudar, mi perfil en Instagram, en Facebook y mi página web. Y aquí, bueno, por una foto de mis manos, porque al final, básicamente lo que yo hago es terapia manual, ¿vale? Con las manos podemos cambiar muchas cosas, podemos ayudar a muchas pacientes, ¿vale? Que nos dicen día a día cómo les ayudamos a mejorar la calidad de vida de ellas mismas, ¿vale? Que hasta su familia notan cambios en su manera de ser. Eso me decía ayer una paciente, Erika, es posible que hasta lo que estemos haciendo me esté cambiando el carácter y dice mi hijo y mi marido que estoy mejor, estoy nervioso e irritado. Por supuesto que sí, ¿vale? Aparte de tener menos síntomas físicos. Bien, que pasen un buen día y espero que les haya gustado. Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video